y hola amigos y amigas muchas gracias como están espero que bien tengan todos un gran pero gran saludo y les deseo lo mejor como siempre saludos de serie bueno estamos aquí en el american true simulator en el mapa colombia real map estamos aquí con una carretita por aquí de manera hacía mucho tiempo no pasa por esta zona así que bueno manos a la obra así que nada manos a la obra digamos semejante tronco de madera llamó semente tronco de madera estamos aquí con este brigadier brigadier yo casi no lo pronuncio yo pero bueno estamos aquí con el care zapato así que bueno anteriormente les traje el care panela está decirle toca el turno al brigadier care zapato papá y bueno entonces ya les amuestro las carreteras que vamos a hacer así que pónganme la atención en la carretera a ver cómo nos va bueno despiden pues estamos por aquí arriba en anaime acá arriba de anaime que hay un acerrajero una vaina así acerrajero de madera un bajo de esas no hay nada por estar y bueno todos que haja por todo esto y tú esta vaina es carretera estapa gracias ya tiempos pero tiempos salí esta empresa también con un brigadier taré zapato también pero la carga era una catapilas retuscadoras pero se me olvida de esa maquinaria la maquinaria para tomar árboles pues que iba a salir ya ya sabe si me tocó puede salir con un tronco vamos a decir bajamos todo esto y llegamos aquí a cajamarca y estacionamos ahí en la estación de gas y dependiendo nos vamos directo hasta bando obvio nada más entonces porque no nos da pero en el fin del trayecto es en obando papá así que en el momento vamos allá a cajamarca y miramos que lo que traza después así que nada a ver cómo nos va así que bueno aquí les amuestro este bello camión este bello droga y esta extremada carga una carga extremadamente grande espérenme me pido abrir la puerta ah no ya la abrieron está lloviendo a los codos de la maquinaria bueno en fin este camión viene con el mapa listo el mapa de colombia real no es muy parecido a los de ellos a los de sucios pero es es aparte ¡Chu! ¡Cierre! Bueno, les damos el interior. Está lloviendo, loco, te han escampado. Bueno, ese es el interior de este brigadier. No tenemos camarote ni nada, solo la mera caja. Y bueno, ahí está la tabla para mandar la logística y todo sobre el encargo y la ruta. Y listo. Aquí están los tenis. Manejar con tenis es medio jodido, entonces me siento libre manejando descalzo. ¡Ay, loco! Y bueno, aquí estamos. Todo full, todo melo, todo correcto, todo nitido, todo nueva. Así que ya el motor calentó. Ya el aire y el aceite anda fluyendo por todos lados. Así que vámonos, vamos saliendo y les dudo que nos fuimos. Y otra cosita más. Ahí tienen sus bocinazos y sus cambiazos de luces. Que cuando se puedan los bocinazos y los cambiazos de luces, se les da. Y listo, ahora sí. Let's go, papá. Los que se pisan. Los que se van. Bueno, ese tronco es re pesado, socio. Re pesado. Ah, por cierto, traemos una caja de cambios de 18 velocidades sin retarder y un motor de 579. Para darle cañaña a este semejante tronco. Pesa llegando casi a los ciento... Como los 130, algo así. Ahorita les amuestro cuánto pesa. Porque se me olvidó el peso exactamente. Pero, este camión tiene poder, papá. Tiene poder, tiene fuerza. Anda como si nada. Bueno, hasta aquí vemos aquí esos intermitentes. Y a bajar. Ah, pues que yo es que anda como si nada. Seamos en bajada, loco. Seamos en bajada, ¿cómo no va a andar como si nada? Antes hay que tener cuidado de no tomar mucho vuelo. Porque si tomamos vuelo ya bailemos. Bailemos barriendo si llegamos a tomar vuelo en esta ruta aquí. Porque aparte de que es fruta, está mojada la carretera. Y el semejante peso que lleva allá atrás. Aparte de todo eso, si tomamos vuelo. Estamos más allá que acá. Estamos más allá que acá. Y ya sabemos lo que pasa al estar más allá. Ya estás espailas. Ya es que te echa la misión y espérese el golpe. Bueno, aquí hay unos huecos semejantes. Siempre se me olvidan estos huecos aquí. Hola. Porque es que aquí hay unos huecos para dañar suspensión. Los llaman los machos. Así que hay que tener cuidado con estos huecos. Es que a lo bien estos huecos aquí hacen trabajar la suspensión. Pero la hacen trabajar. Nada de andar de tacaño con la suspensión. Aquí trabaja si o si. Quieralo o no quieralo. Aquí sí le toca a la suspensión trabajar. Joder. Ahí hay una pared. Uy. NPR. Uy. Gracias NPR. La buena. Bueno. Me frené y me quedé barado. Nos quedamos barados. Nos hundimos ahí en cero hueco. Ah no. ¿Cuál es NPR? No le ha visto a la cara. No. Oye hermano. Pero es que. A lo bien. Huecos que dan miedo. Los que hay aquí. No cualquier huequito. Huecos del que dan miedo. Loco. Vean eso. Peso. Con semejante peso. Con semejante. Uy. De milagro no hay charcos. De milagro todas estas vainas no están encharcadas. Porque ahí sí hubiera sido verdad. Pero aquí está listo. Está listo. Uy. Ahí no voy a pasar. Ahí no voy a pasar ya eh. Échale. Échale pa atrás. Reversele. Este separador aquí. O me. Siempre me juego una mala jugada. Pero siempre lo. Las dos veces. Contando esta. Las dos veces que me paso por aquí. Ese separador ahí. Me ha jugado una mala jugada. No me acuerdo de él. Entonces. Si no me abro bien. Desde el principio aquí. No paso por ahí. Porque lo que es ese separador. Y ese palo de luz. Sobre todo es ese palo de luz que hay ahí. Esas dos cosas. Hace una mala jugada. Para las cargas que bajan de aquí. Porque aquí no bajan cualquier carguita. Y acá bajan cargas grandes. Este. Aserradero. No. Y enseguida con tráfico. Oye. Es de uno. Ahí le pasa. Sucio. Ahí le pasa. Pásele. De uno no va a pasar. Loco. No el de uno me me frego. Pásele pues ahí. Pásele. Pásele. Siempre pongo un mapa en vez de bocinar. Por bocinar pongo el mapa. No hermano. El de uno. Sucio. Usted tiene pinta de NPR. Si piña. Va a tener que cometer semejante imprudencia aquí. Pero si no es así. Esas. Esas manecan ahí. Listo. Ahí pues pasa. Si no pasa. Es porque no me quiere dar permiso. Ah. Ese mano. No me quiere dar permiso. No. La ni le he tocado. Me arriesgué a voltear a volcar por ese otro y ni siquiera pasó ahí. Es que no. Quedaron en un punto muy fregado. Ah no. Su mano. Se quedaron fue ahí. Vamos a desatear estas. Usted limpia brisas. Y vamos para adelante. No. 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 Bueno, ya está. Ya es campo, ya es campo al cien por cien, ya no está lloviendo, oye a donde salió tanto carro loco. No fuimos. Ojo aquí que aquí hay otro palo de luz. Listo, lo pasamos bien. Vean, no me quede mal, se frenó ahí porque a lo bien. Muchos de los que están pasando por aquí no tienen consideración con nadie. Uy, una cucha. Gracias, socia, gracias. La buena. Ahora, me toca echarme bien por aquí y no irle a pegar, hermana. Venga, no voy a echar un tris para atrás. No, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Socia, retoséjale. Ah, pero esta si avanza, pero no echa para atrás. Miren como se ve. Se ven estos barrotes, prácticamente que atraviesando el tronco. Mira, si da ratos, pero tiempos, no usaba un camión rojo con azul. A lo bien que sí, pero tiempos que no lo usaba. Vamos a frenar aquí, que aquí no paso. Chiva, chiva, chiva. Retrocéale mi otro poquito. No, el de la chiva no va a retroceder. Capos. Vamos a llevar su fuego en el fondo. Vamos, tranquila, para esperar. Vamos a llegar desesperación de la cartucho. Vamos con la cartucho. de tronco, sin saber me dañar la quinta rueda, no mentira eso es una balena poderosa, poderosa esa quinta rueda lo ya, bueno aquí quedamos en su vida o que, vamos en su vida, con este oh esta vaina ahi, pasamos bien, y ahi vamos papá, si aqui no hay nada, ahi pasamos bre, que ese man no hay, se fue, menos mal que ese man que venia bajando no pegó para aca sino que se siguió derecho, vamos a poner direccionales, porque esta vueltica aqui es mas jodida loco, se jodida esta vueltica aqui, la chiva se metio loco, pasele pues chiva, no sabe que espereme ahi, ahi pasa pues, pase pues pase, ahi vealo pues, que pase la grúa entonces, ah, pero vean pues, dos pues contra, contra George o que le doy hasta cinco y si no me la llevo, ahi si arranca, ay mucha descarada de, no es para que te quite de ahi hola, mmm, para atravesas es que estan buenos aqui, buenos y buenas, para atravesas por todos lados, nada, ni pasar, por un lado aqui se dirian de arreglar un poquito eso, eh, han mejorado con la inteligencia del tráfico, pero si le dirian de mejorar un poquito mas, de por si el juego es que mejora eso, le dirian de mejorar un poquitico mas esa inteligencia, y en el mapa celos tambien, que corran un poquito mas hacia un lado, visto aqui como nos toca dar semejante vuelta, me fue al hueco, si sas, quede sin traccion ahi, uy, yo no se este camion como ha aguantado tanto y no se ha volcado, es que el poder papa, pues que si no hago eso no puedo pasar, ah, yo pensé que este otro se iba a meter ahi tambien, esa corbita ahi, quien nave pero esa corbita ahi es medio maluca loco, y medio confusa, medio confusa esa corbita ahi, si uno se deja llevar queda pailas, pero re pailas, que ese man se espere que viene subiendo por alla, espere se socio, espere se, tirame tanto hacia el volao me da miedo, loco, me asusta tirame tanto hacia un volao, pero cuando toca, toca, cuando toca, toca, hacia un volao, bueno no hacia el volao sino echar para el volao para poder pasar, listo ahi no le pego a mi, ahi no le pego, pase tranquilo, listo estamos revolucionando mas aqui, andamos medio subiendo aca, lo que hace complicado esta carretera es no conocerla, eso lo que hace complicado esta carretera es no conocerla, porque donde la conocieran, donde uno la conociera al 100, no se les haria tan complicado pasar por aqui, voy a frenar ahi, porque a veces el camion queda asi como suspendido, y entonces uno cuando queda suspendido, no puede frenar bien, no puede usar freno motor, entonces medio maluco, es como girar a ciegas prácticamente, sin poder hacer nada, esta suspensión aqui si esta es trabajando mijos, esta es trabajando esta suspensión a lo bien que si, hayan semejantes huecos, uy ese hueco queda, como un kilometre por un dia tenia ese hueco alla, por aqui ni porque uno pase muy despacio loco, porque uno pase despacio despacio, ni por eso se salva, y aparte con el peso lo hacia uno, tirada hacia atrás, y si la trompa mismo se levanta, y entonces cuando vuelve a caer golpea muy feo, no y los carros, el tráfico aqui que no ayuda para nada, en este trayecto aqui tráfico, se ayudan un poquito algunos, pero es medio complicado el tráfico aqui, medio atravesar en ciertos lugares complicados, donde no se irían atravesar se atraviesan, y donde irían pasar derecho, porque tienen espacio ahi si no pasan, bueno ahi no le pego, con que sigan derecho, todo bien, bueno aqui ya cambia, el hundimiento loco, aqui ya cambia la carretera, pasamos de, de polvo a pantano, a lodo correcion, de pantano pasamos a lodo mejor dicho, cual es la diferencia entre pantano y globo, que una es mas, tiene mas agua que la otra, y vamos ahi vamos, bueno gente o menten, la diferencia del hoy con el como el tipo, pantano soy en el hundimiento se dan de cuenta y fue madre loco pero es que esa chiva es que se adelantó mucho esa chiva o que si tengo para retroceder no esa chiva tampoco guarda espacio no tengo para retroceder tengo muy poquito espacio para retroceder actualmente pasar aquí es complicadito yo pensé que esa era acelerando y esa era echando reversa va a tener que hallar ese arbolito pequeño pues no llévame lo pero si lo torce un poquito por un lado bueno ahí pasamos ahí pasamos con la cerca oiga pero se pasaron eh se pasaron de huecos en esa carretera bueno no hay huecos si no de 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 vaina para pegarse feo el camión se pasaron con eso eh con la colisión se pasaron de de colisión loco uy loco pues que este tronco loco pasar por huecos con este tronco no lo veo muy viable a lo bien que no no es muy viable no es que no se den mucho huecos del interior también vea antes del interior se ven como más los huecos me parece pero es que hay unos huecos muy engañosos mucha colisión también y e 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 pierdo muy estoy perdiendo tracción de ese rato loco en cierto lado si me se agarra bien la tracción delantera pero en otro lado la pierdo de más y se me sigue el derecho a ver para que no hay otro palo porque esos palos de luz están bien la ponen más difícil loco la pone más difícil y y e y y y y y Pasamos, ahí pasamos, aunque en cosas como esta es que yo digo que se pasan, se pasan de bueno. Pues aquí, a retroceder, sepárate bien la carga un poquito y seguimos bajando. No hermano, aquí no vamos a poder pasar, yo no sé por qué permitían que por aquí pasaran remolques tan grandes. No. 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 nos quedamos ni yo, ni ahí todos alzados, pues paso eso mismo, pero esa vez nos quedamos desde el interior, uy hombre con carretera loco, complicada para llevar cosas pesadas y con dimensiones extras, por aquí es jodido, un reto, un mini reto, no mentiras, cual mini reto, miren que estoy, no estoy sudando porque está de noche, si no estoy ya sudando, bueno está de mañana, pues, ni tan de noche, ni tan de mañana, ay hermano, aquí si me jodí, cuando dejo esa carga o qué, ahora si llamen a la grúa, ay loco, ahora si llamen a la grúa, o sea si podemos hacer algo aquí, wow, eso si estuvo loco, y raro, y a la grúa, 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 la Aprovecha y empiezo a escuchar el freno de motor y de motor El sabe que si, el dice que si, si o no que si, dice que si y me confirma No, yo cierro eso que siempre hayan las vainas abiertas La cruz de adelante no pinta nada bien, no y ahí viene subiendo un carro, esperemos que pase Uff, esa vaina si paso un poquito por la manga, pero paso bien Bueno, a lo menos estos dueños quedaron ahí esperando La buena, la buena sucio, la buena, todo bien Gracias, molestado Uy, no veo Iba a poner otra vaina y puse la cámara para, mira, para izquierda Listo, paso bien el bus Vamos a bocinar porque no veo nada Entonces en esquinas así, en la esquina uno no ve nada Es mejor uno echarse su bocinazo por si acaso Es mejor prender que lamentar como quien dice No, oh, oh, retrocéale Socio, ay no, no puede ser, ahora mire todo ese tráfico socio no usted no tiene cara de socio usted tiene cara de socia o eso sí vamos a darle vale a esta güera no le va a retroceder el socio esta mujer no la retrocede vamos a decirle linda si se mueve linda muédanse más que le digan ni con lo que le digan cuando ella no se va a muerder ahí ahora me toca a mí pensar que voy a hacer aquí o no que rían de la loco no puedo retroceder allá atrás no sé si la volqueta retrocede no la volqueta no retrocede tampoco y yo por aquí si tengo que pasar bien arrinconado porque este es ese palo no hermanos vean ya la filúa que hay aquí la salvación de la volqueta y hoy se movió se movió y ojo pero igualmente ahí no puedo bueno que van a pasar o no van a pasar ah no es agua es no van a pasar si hubieran a pasar ya si estuvieran metiendo al lado mí listo sigámosle no que vaina loco hay que no salimos de ese boom de allá atrás loco bocinemos no veo a nadie por allá uy loco y apenas donde vamos apenas vamos llegando a a nadie me ay 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 loco apenas llegando a nadie me tanto compliquen el pedacito de carretera a lo bien ahí se llevaron el ciclo y sin ni cuenta se dio no sabía que por aquí ambos esos ciclistas a pasar que ahora pasan ciclistas en la realidad no tengo idea porque yo no soy de ir por allá además que sí raro en los lugares donde no hay ciclismo pues aquí en colombia raro nada más por aquí doming usted pasa un doming un sábado y de bicicletas flip arriba, flip abajo por la autopista por todos lados bueno en ciclismo así como un ciclo como es que llama así como es ah bueno y me olviden hombre ese ciclismo pues ciclismo digamos que más más como se le llama eso se me pasa y no hombre joder me jodo cuando cuando se me cuando no cuando tengo a las cosas ahí para decirla si no quieren salir digámosle un poquito como más sofisticado porque también hay ahí ahí como es también hay uy hermano ojo con él me lo lleve por su culpa hermano usted fue que metió sin saber que venía yo venía desde por allá arriba echando puro freno motor pero a puro freno motor imposible que usted a tan tan cerquita no hay que escuchar un freno motor esta vaina este freno motor se escucha a metros prácticamente en medio kilómetro se escucha este freno motor como es que me mete así por su culpa no le va a pagar nada porque fue su culpa antes de pagar a mil años porque lo único que yo ya me dio mal era el remol que el camión estaba bonito y todo bonito no hay juve madre ahora sí fue mi culpa vea esa sí fue mi culpa ya me asegura ahora de cómo conduzco la buena qué onda descala no 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 A ver aquí, bueno creo que más adelante hay un puente, ya estamos llegando al puente creería yo, o quizás no, quizás sí, quizás sí, quizás no, o ya pasamos el puente y ni cuenta nos dimos, o el puente estaba para allá atrás por donde está toda esa vaina, demás que era eso, el puente estaba por allá atrás, ponle la firma a eso, bueno motor, que no hayan, así que es que no avise, menos mal pase ahí, justo en el momento ideal porque un momento más atrás y me encuentro con ese carro de Jetta, no sé si nos puse un juego de hacha de trabajo, trabajo jodido eh, trabajo del que necesita un camión que no esté bonito, un camión mero pero solo para el voleo, voleo del verdadero, un camión que no lo vean como ayudante, ni como eso, sino que lo vean como una herramienta no más, pero es que imposible no ver a esta belleza, a esta belleza como una herramienta, yo lo tengo bonito, eso a los camiones que acá está, que padecen más allá que acá, oscidas o casi que para chatarra, pues uno los ve robando para ahí, llevando troncos, ah vean ahí está el puente, el puente era para ir al otro lado, el puente era para ir al otro lado, el puente es que yo, puerto eh, como se le dice, portero, el puente es que yo, no lo dije si es mi puente, la fusión de puerto, ni adentro ni afuera, como que no se deciden, ni adentro ni afuera, siquiera hay algunos que si, pero no, otros si que no, otros si no ayudan, otros si no se prestan, pero para nada, con otros no hay de que hacer, ni un agua, ni un aguapanela, ni una sopa, porque todo se echó a perder, cajamarca, yo leí cajamarca, si, listo mi gente, ya la vamos a llegar a la estación de gas, ya la vamos a llegar a la gasolinera, nos estacionamos, tengamos un descansito breve ahí, miramos si tiene tiendas a gasolinera, y si tiene tienda, nos estacionamos ahí un momentico, nos comemos algo, y miramos los daños, o si, a ver que daños pudo haber sufrido la suspensión, o algo, ahí a la de la gasolinera, más para abajo, hay un taller, entonces, si algo, pues para ir al taller de una vez, aunque no creo, no creo que ni este taller, si, a ver, hay un camion bonito, loco, bonito de camion, mi tiro, donde yo, editara, camiones, este AT7S2, full, uy suena madre, puro clasica a lo que me creo, jaja, pura clasica a la que me creo, a lo bien que si, aunque sea para que sigan vivos, en el juego, ya que, en la vida real que estén vivos, este, que si, si, pero más de unos ya los sacan, si, o, quieran o no, quieran decir, colación, ay saludo, a ver, no hay para allá, no, van esa subidita aquí, la que si sube, si sube, es que hay una derraquera de camiones que traemos, es toda la talla para todos, mijos, madre, no hay nadie ahí, no, pero ese man si quedó estacionado en un mal lugar, eso, si me tocara voltear por ahí, pero como no me toca voltear por allá, jaja, yo volteo es en la principal, peor aún, me toca ir hasta la principal, más carro de los que manejan como si estuvieran solos, en la carretera, bueno señal de pare, vamos a hacer un pare correcto, parar, esto, listo, un pare, porque la mayoría de pare, es de pare, no es que paren ahí, solo reducen la velocidad, miran y siguen, pero nunca paran del todo, direccionales y sigámosle, listo, aquí está la gasolinera, bueno si, aquí está el supermercado papá, la gasolinera, y el mercadito también, entonces, uy ojo aquí, ojo, venga rápido, retrocedamos por aquí rápido, esa casita ahí se ve bonita loco, es una casa, tiene pinta de iglesia y pinta de casa, de estas casas de, que ahora las venden para cosas que llamas, bueno, voy a decir eso, porque me lo hice, pero hablo bien, se me dan de casa, yo en una casa casi soy feliz, que fuera pues mi apropia eh, feliz como una lombriz, ahí cae en todo el mundo, jajaja, ay, espero verás, espero verás, vamos a ver, ojo aquí, eso sí me da chance porfa, en internacional va medio rápido, ah no, se frenó, siempre, siempre pongo el mapa, en vez de bocinar, por aprieta el botón de bocinar, aprieta ese mapa, no, es que esta carga es gigantesca, gigantesca es esta carga, lo oyen que es, voy a tener que sacar, toda la cámara externa, porque, pensé que aquí había espacio para estacionar así, pero no, no la hay, si me quedo aquí, quedo más atravesado que lo atravesados, ahora se nos baló el camión aquí, jajaja, creo que falta, que se nos barara aquí, pues yo me voy a ir a estacionar así, pero para el lado, y allá es que toca, pensé que era más hondo eso ahí, pero no, eh, bailas, nos baramos ahí, vamos a bajar, que, a ver qué pasó, así que, bueno amigos y amigas, muchas gracias y muchas gracias, esto es todo por ahora, así que nada, nos faltó un buen de recorrido, así que, bueno amigos y amigas, muchas gracias y muchas gracias, esto es todo por ahora, así que nos vemos en una próxima, hasta la próxima, y que estén muy bien, recuerden, tengan todos un gran, gran saludo, y les deseo lo mejor, como siempre se los desearé, bye y que estén muy bien, hasta la próxima.